Esta herramienta de aquí, selección directa, lo que permite es seleccionar los puntos. Entonces ya me permite seleccionar y convertir y transformar un objeto. En el proceso de la la puedo mover. Y si quiero puedo ponerle esta. Esta es una opción que trae ya el Illustrator, aparte de la versión 2015, de redondear los bordes. Tenemos la varita mágica. Tenemos el asa igual. Tenemos la pluma. Esta nos permite ir generando formas. Mediante puntitos. Y aquí tenemos la pluma. También nos��onteur. Tenemos la holcale. De la pluma. Y aquí el落catealla. Y aquí tenemos la pluma. Le not Esto sirve para crear formas. Entonces aquí ustedes pueden crear formas irregulares para vectorizar objetos. Esto lo van a utilizar para otra práctica. Profe. ¿Mande? Dice el alumno Luis Eduardo que sí lo puede aceptar. ¿Acepta todo? No me sabe nada más. Sí. A ver si aparece ahorita. ¿Me parece ahorita con gusto? Claro. Este, está la plumita acá. Entonces esta parte de poder poner más puntos nos puede restar. Si acá le doy, pues me voy a poner uno. Si le quito acá, me lo va a quitar. Ya veo. Voy a poner uno. Echar otro. Echar otro. Echar otro. Y quito este. Y si quito este otro. Y quito este ya se crea en uno, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es generar un patrón. ¿Qué es esto? Vamos a eliminar todo esto. Vamos a crear un cuadrado. Esto es un, presionando Shift, formamos un cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a dejarlo así. Y lo que vamos a necesitar hacer es agregarle un punto en el punto de medio. Vamos a seleccionarlo. Y con la pluma. Vamos a sumarlo un punto con medio. Y estos dos de acá se los vamos a quitar. Este de aquí. Este de acá. Entonces ya tenemos un triángulo. ¿Qué triángulo es este? A ver, chicos. ¿Qué triángulo es? Es un equilátero. Es un equilátero. Ok. Bien. Entonces lo que vamos a ir generando es esto. Igualito a este. Nada más que un poco diferente. Entonces hay dos maneras de copiarlo. Bueno, tres. Control-C, Control-V. Y duplicamos. Lo pegamos. Vamos a ver si está parejo. Si está parejo. Comienza uno de determinar el otro. Exactamente. Aquí. Vale. Entonces. Básicamente es eso. Otra manera de duplicar. Es seleccionar. Dejamos presionado Alt. Lo arrastramos. Si no queremos que se deforme. Presionamos Shift. Para que ya no se salga de la misma línea. Entonces. Soltamos. Y aplicamos ahí. Y así vamos a ir formando todos. Todos. De angulitos. Selecciono todas estas. Y con Alt. Y Shift presionado. Para que no se me salga del borde. Duplico. Y una vez que tenga esto así. Puedo presionar el comando. Comand D. Y me lo duplica todo. Ya vieron. Es otra manera. Pegamos. Control-C. Dos, tres veces más. Y esto lo voy a seleccionar. Con la herramienta de aquí. Y presionando Shift. Para que no se me deforme. Lo voy a ajustar. Al borde de acá. Ahí está. Ahí está. ¿Quién era? Otro, vamos a acabar de abajo. Duplicamos. Tal, 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 tal. Y otro más. Y otro más. Y otro más. Y otro. Y yo volví con eso. Ya tenemos aquí. A ver, no sé qué nos pasamos. Seleccionamos todo esto acá. Y eliminamos. Y acá. Te los voy a dejar opcional. Ustedes deciden. Podemos agarrar aquí. Y generar. Una forma. Cuadrada. Ponerle un color de fondo. Organizar. Y enviar hasta atrás. Dedicarnos solo a. A los de acá. O podemos duplicar los triangulitos y pegarlos. Encima del otro. Lo que veo diferente a este. es que tienen un espacio en uno entre el otro. A lo mejor creo que el último cual. Vamos a eliminar todo. Y este. Vamos a ver. Vamos a duplicarlo. Vamos a seleccionar ambos. Y aquí tenemos la herramienta de. Centrar. Y centramos. Voy a duplicar este otro. Y lo voy a voltear. Presionamos. Presionamos shift. Para que no se nos deforme. Para que sean 90 grados. Colocamos así. Y ya dan cuenta. Aquí. El que puede ser interés. Y este es delgadito. Y aquí es más ancho. Vamos a seleccionar todos. Y vamos a darle la opción de distribuir. Al centro. Ahora sí. Ya está parejo. Vamos a duplicar uno más. Y ahora este sí. Duplicamos. Ahí está. Según aquí ya está. Ahí está. Control D otra vez. Ahora este como no le di. Bien. Ahí está. Control D. Control D. Listo. Duplicamos. con él. Gracias. Ya quedó, chicos. Nada más es cuestión aquí ahora. Vamos a usar una aplicación. Vamos a usar una aplicación web que se llama Colors. Y vamos a darle en Get General. Y, perdón, nos genera en Explorar. Aquí esta aplicación sirve para generar paletas de colores. ¿Sí la logran ver? Sí, maestro. Sí. Ok. Entonces, aquí eligen ustedes paletas de colores. La que les guste. Pueden elegir el tema, por ejemplo, no sé, fiesta, ¿no? Me parece todo lo que tiene que ver con fiestas. De pastel. Y le aparecen todos los colores de pasteles. Normalmente en inglés, ¿no? A ver. Ah, es que se están subiendo uno encima de otro. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle aquí en donde dice Exportar paleta y les da varios formatos. Este, pueden bajarlo como imagen, como SVG. SVG creo que lo abre Illustrator. Vamos a descargarlo como SVG. Y este lo arrastramos al Illustrator. Estoy acá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Arrastramos el la paleta de colores. Damos OK. Y la copiamos. Y nada más vamos seleccionando. Y vamos poniendo los colores. Voy a ir seleccionando varios al mismo tiempo con Shift. Seleccionando varios al mismo tiempo. Y con I. Y en cuenta gotas. Y lo pinto. Y ya. Y ya. Y ya. Gracias. 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 Adiós. Vamos a tomar la distancia que debe. Adiós. 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 Control D, Control D, Control D, Control D. Y seleccionamos aquí. Duplicamos hacia abajo. Y ya tenemos el patrón. Un poco extraño, pero... Fede, aquí está. ¿Todos lo ven, chicos? Lo último que sería, para que no estén estos bordes así, es generar un rectángulo. Cubra toda la pantalla. Seleccionamos todo. Y le damos clic derecho. Crear más que haber recorte. Y ya. Ya no se desborda. No se desborda. Entonces, ya tenemos aquí nuestro Illustrator con nuestro primer patrón. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Seleccionamos todo. Caldición.